Y para ti mi capricornio, mi caprichudo, mi tenaz Ay pero la verdad quien se lleva con un capricornio siempre le va bien Hay que frotarle, hay que hacerle la barba porque él es el ecónomo Él sabe las inversiones del universo Ese es su don, que por él pasa toda la economía y se fragua Porque él es bueno para producir y multiplicar los peces y también el dinero Viene que estás preocupadillo por la salud de un familiar O disgustado por una mala crítica A no a tu favor, en contra Pero hay que aceptar las cosas que no podemos cambiar capricornio Y luego las críticas son buenas porque usted no es perfecto y no lo sabe todo Entonces dice que también puedes ayudar a un familiar a tener dinero Porque el que comparte y reparte se lleva la mejor parte Así es que ayuda sabiamente a la gente que se lo merece Para que en esta semana se te multiplique la energía Y seas una persona exitosa, ayuda a la gente ¡Capricornio!